El proyecto LifeEWAS consiste en implantar una solución TIC en la ciudad de Sevilla y en la ciudad de Jaña, en Creta, en Grecia, tal que seamos capaces de monitorizar el volumen de llenado de los contenedores de la gestión de residuos en ambas ciudades. Hemos utilizado mayormente fracción de vidrio, pero hemos también probado en otros contenedores. Principalmente hemos utilizado estos sensores que cuentan con un sistema de medida volumétrico, que por ultrasonido es capaz de medir el volumen de llenado en base a la distancia desde lo que es la cima del residuo hasta el nivel donde está el sensor. Gracias a esto y a otros sensores que lleva dentro este dispositivo, hemos sido capaces de obtener ese dato que prestamos al gestor del servicio municipal y con esos datos son capaces de optimizar su servicio. El proyecto permite dotar a estos contenedores de una inteligencia, permite recoger la información en cada momento y tener esa información completamente actualizada conforme a cómo tienes tu parque de contenedores. Esto nos permite ajustar estos recursos porque vamos monitorizando, vamos viendo día a día cómo se van llenando esos contenedores y por eso podemos planificar la recogida de los contenedores cuando estos han llegado a un nivel óptimo para su recolección, evitando por una parte que se desborden y por otra parte evitando que se recojan cuando tienen una cantidad que es inferior a la óptima. El proyecto La Ijiwa nos ha servido para que vayamos justo a recoger los contenedores cuando realmente están bastante llenos y antes de que se nos lleguen a desbordar y hemos dejado de ir a sitios donde a lo mejor íbamos y el contenedor se encontraba muy vacío y no merecía la pena el desplazar y no el gastar medio en ello. La novedad de esto lo están dando los números que estamos teniendo en el proyecto, son un número extraordinario de unas cotas de ahorro de en torno a un 66% que realmente nos están referendando lo bien que está diseñando el sensor, lo bien que está midiendo y lo útil que es para el servicio. Gracias a este tipo de proyectos SMART somos capaces de alojar recursos en aquellos sitios donde sean más provechosos. Entonces con estos ahorros podemos utilizar ese ahorro conseguido para dedicarlo a otros servicios que pueden ser más interesantes para el servicio y para el ciudadano. El concepto SMART CITY cada vez más se está implantando como algo que necesariamente tiene que implicar al ciudadano y en este caso gracias a las plataformas desarrolladas, a las plataformas sociales desarrolladas le prestamos al ciudadano información para que él tenga al día qué es lo que está pasando en su ciudad. De esta manera podremos aplicar técnicas de gamificación, técnicas de recompensa de forma que ese ciudadano no solo sea una parte meramente observadora de lo que está pasando sino que también sea una parte activa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!